La Asociación Nacional de Real Estate de los Estados Unidos acaba de perder una demanda donde la acusan de que tiene que pagar 1.8 billones de dólares a aquellos vendedores porque lo que están reclamando es que la Asociación Nacional de Realty en conjunto y conspiración con los brokers, es decir, las firmas que representan a los realtors como Remax, Kerry Williams y muchos otros brokers que representan a muchos realtors en todos los Estados Unidos dicen que están en conspiración por mantener la comisión que tiene que pagar un vendedor de un 5 a un 6% diciendo que es mucho lo que se le paga al buyer agent, es decir, el que representa al comprador. Para aquellas personas que no entienden de lo que yo estoy hablando, pónganle oído porque esto puede cambiar la historia de cómo se hacen bienes y raíces en próximos años. Y eso puede ser hasta que yo deje de ser real estate y de que usted como primer comprador posiblemente no sea primer comprador y tenga que estar viviendo rentado todo un tiempo. ¿Por qué te digo esto? Vamos a explicarte esto para que entiendas un poco mejor de lo que yo estoy hablando. Es muy frecuente que cuando usted quiera vender una casa, usted tenga que pagar entre un 5 a un 6% de comisión del valor de la venta de una casa. Lo que la mayoría de las veces pasa es que si es, por ejemplo, un 6%, al agente inmobiliario que representa al vendedor ganaría un 3% y el otro 3% sería para el que traiga al comprador. En caso de que el vendedor traiga al comprador, pues posiblemente se gane el 6%. Eso sí o sí por mucho tiempo. Bueno, vamos a ver un poquito de historia. La Asociación Nacional de RealTool fue creada en los Estados Unidos desde 1908. Y la razón por la que se presentó es para tratar de representar a los consumidores, tanto al vendedor como al comprador, y que no sea una cosa que se vaya de las manos al mercado y perjudique a cualquiera de las dos partes. Aunque estuve buscando y no aparece desde cuándo está esto de que cuando usted vende una casa, pues el vendedor tiene que pagar del 5 o 6% del valor de la venta, lo que yo sí tengo entendido es que siempre ha sido completamente negociable. No sé si ha visto uno de mis comerciales diciendo esto. Lo mejor que tiene mi equipo de trabajo es que usted pone cuánto nos va a pagar a nosotros. ¿Qué no me cree? Pues así como lo está oyendo, si usted dice el 1%, el 2%, el 3%, lo que usted quiera, usted nos va a pagar a nosotros, sin discusión de ningún tipo. Es una de las ventajas de por eso que estamos en el Top 1%. Ahora, aquí sí hay algo que usted tiene que tener claro, que cuando usted está vendiendo una casa, si yo estoy representándole a usted como vendedor, no en todos los estados un agente puede representar las dos partes a la misma vez. Pero en el estado de Nevada, por ejemplo, y en la mayoría de los estados, solamente hay que explicarle al vendedor que si un comprador tuyo quiere comprar la casa, pues tiene que hacer el disclosure, dejarle saber a ambas partes que está representando a ambas partes y ambas partes tiene que estar de acuerdo con que eso pase. Pero la realidad es que si un vendedor solamente me pide, ¿sabes qué? Yo nada más que quiero los compradores que tú tienes para no pagar la comisión del comprador o reducirte la comisión del comprador, porque definitivamente tienes que representar a la otra parte. Si eso pasara, posiblemente el vendedor también se pusiera en desventaja, porque a lo mejor yo tengo un comprador, pero mi comprador quiere pedirle costos de cierres al vendedor. Por lo tanto, es mucho más práctico para el vendedor ponerlo al libre mercado para ver cuántas ofertas tienen y elegir cuál es la mejor oferta para el vendedor. Es también ventaja del vendedor tener la mayor cantidad de ofertas posibles para que el que te venga con la mejor oferta, usted puede aceptar. Eso ha sido una de las mejores prácticas que se pueden poner y por eso no entiendo lo que está pasando. O claro que sí, pero se lo voy a decir hasta el final. Bueno, y si te gusta este tipo de contenido y estar con lo último con la noticia y lo que está pasando y todo lo que tienes que hacer para emprender aquí en los Estados Unidos, de eso se trata el canal. Y bueno, si me puedes dejar un like y suscribirse a ese canal, pues hágalo porque me ayudaría muchísimo. Y bueno, para aquellos que llegan hasta el final, pues ahí voy a estar respondiendo todos los comentarios que usted me ponga en estos videos. Bueno, sin más, vamos a seguir con este tema. Una de las cosas por la cual a mí me gusta representar al comprador es porque el comprador no me tiene que pagar a mí nada cuando está comprando una casa. Por lo tanto, de que el vendedor sea quien pague las dos comisiones, yo nunca lo he visto mal por la razón de que si yo como agente de bienes y raíces estoy representando al comprador, eso ayuda al comprador a que tenga un abogado, por decirlo así. En algunos estados se necesita un abogado para poder representarlo a la hora de la compra de una casa, pero la mayoría de ellos es un agente de bienes y raíces, lo que se llama un realtor aquí en los Estados Unidos. Ya que antes de los años 1980, la persona que ayudaba a vender la casa era quien representaba prácticamente al comprador, cosa que era el vendedor quien le pagaba a esa persona. Por lo tanto, ese realtor ayudaba más al vendedor que al comprador. Como dice el dicho, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y es por eso que si muchos de estos abogados no retoman esto, los compradores están condenados a repetir el mismo problema que tenían antes de 1980. Originalmente, los agentes del comprador trabajaban como subagentes en interés del vendedor, lo que significaba que tenían un control limitado y a menudo actuaban en beneficio del vendedor, más que del comprador. Esto comenzó a cambiar en la década de 1980, cuando las firmas inmobiliarias comenzaron a representar exclusivamente a los compradores. En 1988, se formó el Real Estate Buyer Agent Council, por lo que se llama por sus siglas en inglés REVAC, para promover la agencia del comprador. Esta evolución en la representación surgió para proporcionar una defensa y representación más justa y equitativa para los compradores en las transacciones inmobiliarias. Lo que quiere decir que antes de 1980, los compradores no tenían una representación real, ya que te estaba representando el abogado de tu enemigo. Es como que si usted se esté divorciando, vayas al juicio y te esté representando el abogado que eligió tu esposa o tu esposo. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Representado o no? Y es por eso que es importante de que siempre hayan dos representantes para que usted pueda sentirse, valga la redundancia, representado por alguien que usted contrata para que eso pase. Y la verdad es que si usted compró su casa y no le costó dinero que lo representara un agente de bienes y raíces, usted solamente vende la casa por alguno de estos motivos. Y uno de ellos es porque casi siempre le estás ganando dinero. El mercado de los bienes y raíces, por lo general, cada 10 o 20 años se duplica en valor y precio. Eso es lo que ha pasado en los últimos 100 años de la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, si usted está haciendo dinero con la venta, pues yo veo un poco más justo que pague el que está haciendo dinero y el que todavía no ha hecho dinero, pues que no pague tanto a un agente de bienes y raíces. Y es por eso que usted tiene que saber cómo es que se estructura, cuánto es que usted tiene que pagar a la hora de comprar una casa. Cuando usted está queriendo comprar una casa como primer comprador o bueno, como segundo o tercer comprador, usted tiene que pagar lo que se llama el down payment de la casa y los costos de cierre. El down payment de la casa es dinero suyo que se va a quedar en su casa hasta que venda la casa y lo pueda recuperar. Y los costos de cierre es el dinero que tienes que pagarle al banco por prestarte el dinero para que compres esa casa. Lo que se llama el papeleo, usted tiene que pagar como de un 2 a un 3 por ciento. Más el down payment sería desde un 3 a un 5 por ciento por lo general. Para primeros compradores, normalmente si compras con un FHA o uno de los más comunes, usted compraría con el 3.5 por ciento de down payment. ¿Cómo vemos estos números? Por ejemplo, una casa de 300 mil, el 3.5 por ciento serían 10.500. Y si te cuestan los costos de cierre 3 por ciento, pues estarías pagando 9 mil dólares más, lo cual haría 19.500 como suma total que tienes que pagar a la hora de comprar una casa, en el caso que fuera 300 mil y esos números que te puse como ejemplo. Imagínense, además de esta cifra, usted tuviera que pagarle un 3 por ciento a Real Estate, pues entonces tendría que pagar otros 9 mil dólares en una casa de 300 mil, cosa que se le hace muy grave. Por eso es que hasta ahora, tradicionalmente, ha sido el vendedor quien paga esta comisión. Ahora, ¿qué va a pasar si este juicio falla a favor de que realmente los vendedores no paguen más la comisión de la gente de bienes y raíces que representa al comprador? Bueno, entonces lo más común es que nadie va a trabajar de gratis, pues yo si estoy representando al comprador, pues entonces voy a tener que pedirle una comisión al comprador, aparte de lo que tiene que pagar por down payment, aparte de lo que tiene que pagar de costos de cierre. Cosa que muy poca gente van a poder afrontar, porque con el precio de la casa alto, con los altos intereses y con más dinero que tiene que sacar de la bolsa, pues adiós a los primeros compradores. Quizás a esas personas que ya compraron casa y que su casa aumentó de precio, pues entonces si vende, le sacan un dinero y se le pueden poner a otras personas. Entonces sí, sería más fácil de, bueno, si yo estoy sacando dinero, pues tengo que pagarle a una representación de alguien que me represente en la compra y en la venta de la casa. A mí que siempre me ha dado un placer tremendo ayudar a los compradores, porque es que no tienen que pagarme un dinero y me gusta ayudar a personas que empiezan y quieren salir adelante. Es algo que posiblemente pueda cambiar en un futuro, porque si el vendedor no va a pagar la comisión de la gente que atiende al comprador, yo como que no me veo muy bien pidiéndole dinero a una persona que está empezando. No estoy diciendo que no lo haga, la verdad que no sé qué es lo que va a pasar, pero puede ser que disminuya también las comisiones de la gente real estate que representa al comprador. ¿Qué puede pasar? No sé, más gente va a estar tratando de ayudar a los vendedores, más gente va a estar pidiéndole dinero a los compradores o muchas personas pueden salirse del negocio de real estate, porque ya no va a ser tan lucrativo. Ahora, lo que yo sí le puedo decir, que cuando yo voy a representar a un vendedor, yo o cualquier real estate, está establecido y se pone el contrato y se le debe explicar cuál es la comisión que se le va a cobrar y cuando esa persona está y se sienta en título, ahí por segunda vez le dice, mira, esto es la comisión. Nosotros como real estate tenemos que darle un estimado de cuánto va a ser la comisión, de cuáles son los costos implicados en la venta de una casa, lo que se llama un seller cheat. Es decir, que el vendedor de una casa nunca va a estar sorprendido de que se le escondió un fee o que no se le dijo que iba a utilizar parte del dinero para, si viene un comprador, pagarle al representante del comprador. Es como que ahora usted quiera que le hagan un proyecto en el patio de la casa y acuerde con el contratista pagarle 5 mil dólares porque le haga un arreglo en el patio. ¿Qué tiene que ver si el contratista lo hace él solo o contrata 5 gente para hacerlo más rápido y mejor? Eso siempre ha pasado así en la historia y usted lo que tiene que acordar es, y usted tiene que estar de acuerdo que me va a costar 5 mil dólares y esto, esto, esto es lo que yo quiero que usted me haga. Y hasta ahí llega la negociación. Nunca nadie cuestiona cuánta gente tú vas a traer para que se haga el trabajo o no. Entonces la verdad no entiendo y no veo sentido a esta demanda. Por otro lado, cuando un vendedor y un agente de real estate acuerdan que van a poner la casa en venta en X precio y pagar esta X conexión, eso queda en un contrato. Esta demanda está diciendo, oye, ahora todos los contratos que se han hecho no sirven. Yo voy a darle el dinero que se le pagó a los representantes de los compradores, se los voy a devolver de nuevo para atrás al vendedor. Nada, porque ahora un vendedor dice, ¿sabes qué? Yo firmé ese contrato, pero no importa, yo pienso que yo puedo recoger ese dinero para atrás. Déjame contratar un abogado y romper ese contrato. ¿Qué yo hice? Imagínate que si un juez dice eso, bueno, y entonces, ¿para qué sirven los contratos? Algo me faltaba por decirle. Una de las cosas que se tocó en ese juicio es que según el demandante, dice que ahora los compradores pueden ver en Real Todakon las casas. Cosa que es verdad. No te digo, Real Todakon, Silo, y hay miles de websites donde tú puedes ver la casa. Bueno, ¿para qué hace falta el representante del comprador? Bueno, una cosa sí es verdad. El comprador puede ver casa donde quiera, pero a usted siempre le gustaría a la hora de hacer una negociación que alguien lo representara. Y más cuando estás comprando una casa porque lleva muchas cosas. He visto varias estafas de personas de comprar una casa con un litigio. Cosa que usted tiene que saber, que si usted quiere vender la casa, también puede hacer un sell by owner. Es decir, usted pudiera vender la casa por usted mismo. La razón por la mayoría no lo hace es por lo complejo que es y porque en la mayoría de las veces tiene más sentido contratar a un realtor que te va a sacar más dinero que si usted lo fuera a vender por usted mismo porque usted no es negociante. Si usted quiere vender la casa por usted mismo y yo estoy representando a un comprador y yo soy experto en negociación a la hora de representar a un comprador, ¿qué usted cree que va a pasar? Posiblemente usted como vendedor pierda dinero por no contratar a una persona que negocie por usted. Eso es como querer ir a un juicio y ser usted mismo el abogado o como que usted dice eso ahora mismo está Chajepete ahí y me dice cuáles son las soluciones de la medicina y qué sé yo. Pues nada, la próxima operación de corazón me la pico por aquí porque Chajepete me dijo cómo es la operación para qué yo voy a pagarle a un médico. No, usted siempre paga a un especialista porque cuando es algo de mucha importancia usted quiere asegurarse que se haga bien y tener la tranquilidad. Aquí el problema es quién va a pagar a ese servicio, el vendedor o el comprador. Y aunque ese comprador puede estar viendo casas en Realtor.com, Silo o en la página de la Asociación Nacional de Realtor que es la que tenemos nosotros los Realtor y de donde sale la información de Silo y Realtor.com Sí, porque todas esas websites le compran la información a la Asociación Nacional de Realtor para ponerla pública y cuando usted como consumidor ponga su información ahí nos venden esa información a nosotros o la última tendencia que ahora vengo con ese punto es de que ellos están tratando de comprar y vender casas por ellos mismos y pagarle un salario a un realto. Y ahí es donde cuando le pregunté a Chajepete de quiénes pudieran ser los que se estén beneficiando con este juicio es aquí lo que él me respondió. Uno de los que pudieran beneficiar son los vendedores de viviendas. Por supuesto, los que están queriendo vender pues ahorran un dinero. Pero mire quién es el segundo. Plataformas tecnológicas e inmobiliarias. Las plataformas en línea y las tecnológicas que facilitan la compra y venta de propiedades de manera más eficiente podrían ganar popularidad si la necesidad de agentes tradicionales se reduce abriendo oportunidades para modelos de negocio alternativo. Y lo otro sería los nuevos entrantes en el mercado inmobiliario. Empresas o individuos que buscan entrar en el mercado inmobiliario podrían encontrar una barrera de entrada más baja si las comisiones tradicionales se reducen. Lo que podría fomentar la innovación y la competencia. ¿Quiénes son esa gente? Esos han sido todos estos inversionistas millonarios que han estado comprando casas en los últimos años lo que ha hecho que se ha subido el precio de las casas. Porque al venir ellos a comprar por lo que sea y fue lo que usted vio de por qué los que estaban queriendo comprar los primeros compradores que no tenían mucho dinero no podían hacerle frente a poner 15 mil 20 mil 30 mil dólares por arriba del valor que tenía la casa para poderla ganar precisamente porque había inversionistas que venían cuando estamos hablando de inversionistas estamos hablando de no de usted que tenía ahorrado un dinerito no estamos hablando de empresas billonarias que venían con billones de dólares a comprar casas en todo el país y ahora yo no dudo que esas empresas se estén queriendo ahorrar un poquito de comisión con lo que tienen que pagarle a los real estate. Por otro lado Silos y otras compañías también han querido entrar en el negocio de la compra y venta de casa hasta Amazon estuvo pensando en dar ese servicio si como mismo usted compra un par de zapatos pues así mismo se va a comprar una casa en Amazon la razón por la cual estas grandes empresas tecnológicas y estas compañías no han podido barrer es decir la parte tecnológica no ha podido barrer a los real estate es porque supuestamente usted contrata a una persona que confía y conoce cosa que si ellos son juez y parte es decir el que te está vendiendo es el que te va a representar entonces por supuesto el mercado se va a volver incontrolable esa es mi opinión hay que estar atento en que se desencadena esta cantidad de juicios pero si puede cambiar el ritmo de como ha estado la venta y la compra en estos momentos y puede ponerse en desventaja los primeros compradores me gustaría que me ponga ahí que usted piensa de todo esto me gustaría porque la verdad que esto puede cambiar el ritmo tanto de realtors como de primeros compradores como de los vendedores me gustaría oírles la opinión de todos bueno llegamos a la parte final donde yo leo los comentarios que usted me pone en los videos que he hecho anteriormente vamos allá bueno aquí tengo uno de Guido García León en este video que dice de cómo compraron 4ples, triple o duples con solo el 5% de down payment me dice pero si la persona tiene el down payment en cash que tiene que ver lo que gane si la vas a rentar bueno Guido no entiendo bien tu pregunta pero con gusto si nos llamas te la podemos explicar un poquito más claro pero me imagino que te refieres vamos a ver si puedo responder así con lo que yo me imagino que usted está preguntando un poco recordando el tema de lo que hablamos ¿no? el down payment es una cosa que usted tiene que poner para que le exige el banco para poder comprar una casa el banco también analiza el ingreso que usted tiene para poder calificarlo y a veces se utiliza el ingreso de la renta para que usted pueda calificar para el monto de un 4ples por ejemplo si usted no necesita el ingreso vamos a decir que usted gana suficiente dinero que no necesita el ingreso de la renta pues no tiene problema ¿no? pero muchas veces las personas necesitan el ingreso de esa renta de un 4ples para poder calificar para un poco más para poder clasificar de hecho para el 4ples no es lo mismo clasificar para 400 mil que para 600 mil que es lo que está en los precios de los 4ples en estos momentos espero que eso responda a tu pregunta pero si no nos puedes llamar te agradezco por ahora por la pregunta bueno aquí tengo a user ux1 dice muchísimas gracias realmente una información que acorta muchos análisis para emprender saludos gracias a ti un like un corazón tengo a a Saily que me manda un dedito para arriba dedito para arriba Saily dice Juan Manuel es un video muy inspirador y útil para los que quieren seguir el sueño americano gracias un like y un corazón dice Ryu Gaming Show muy buen video gracias like corazón tengo aquí a Willy en este video que dice de quien paga menos taxes al IRS una LC un sole proprietor y un S corporation dice creo que es mejor contribuir al foro 1K con un dinero libre de impuestos ya que en el futuro es dinero limpio quien sabe como estén los taxes en el futuro siempre aumenta es verdad es una cosa que yo también tengo la preocupación pero bueno por ahora te hicieron ahorrar vamos a ver qué pasa en el futuro aquí te doy un like y un corazón dice Clevis en este mismo video muy buena información puedes traernos un video cómo es la propiedad bajo una LC beneficios en general sobre todo fiscal y bajo qué casos es recomendable poner una propiedad bajo un LLC bueno Clevis yo te puedo decir que yo no soy abogado te puedo ayudar lo mejor posible lo que yo sé y fue lo que expliqué ahí la LC se hace para proteger de cualquier demanda tu negocio y la ventaja de la LC es que tú puedes elegir cómo vas a representar tus taxes es decir puedes elegir como un sole proprietor una S corporation una C corporation exactamente más que eso no sé qué decirte no soy abogado no soy contador si me haces preguntas en específico y yo te la puedo responder pues creo que sí te pudiera ayudar por ahora te dejo un like y un corazón bueno eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está queriendo comprar o vender en cualquier otro estado de los Estados Unidos también le pudiera ayudar buscándole un realtor que hable español en donde usted vive eso ha sido todo por hoy si llegó hasta aquí me quiere dar un like si se suscribió pues se lo agradezco muchísimo eso me ayuda tremendamente a mi canal nos vemos en un próximo video chao